El organizador de bisutería necesitamos organizador de cubiertos, tela, silicón, tijeras, pluma, corcho y pintura Y ahora si ya tenemos aquí los materiales y la verdad es que esto lo consigue en esas tiendas que es como todo por 10 pesos En cualquier supermercado Me encantó el color de este Es plástico pero lo vamos a formar y hacer fuego justamente con una tela con la que vamos a... Muy femenino y aparte combina excelente con esta tela Y para marcar más separaciones porque siempre las mujeres necesitamos que para los anillos alguna... Algún compartimento un poquito más pequeño Exactamente, nunca tenemos espacio suficiente para organizar nuestra bisutería Porque la verdad es que somos a veces... No es por sacar los trapitos al sol pero un poco desorganizados También puede ser por ejemplo las niñas que les encanta las diademas, las ligas, collarcitos, pulseritas, etc. Está muy lindo también para que las niñas lo tengan Puede ser en el cajón de su buró Mira, por ejemplo, a nosotros se nos había ocurrido que para hacer un poco de separaciones podíamos usar corcho La verdad es que el corcho pues sí se ve un poco rural si llegamos y lo ponemos ahí al fregadazo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es pintarlo con esta pintura rosa que aparte de todo combina perfecto con nuestro... Otra idea es cubrir este corcho ya sea pintado o podemos hacer las separaciones que vamos a ir pegando Podemos forrar el corcho y entonces hacemos las divisiones con estas Ya dependiendo que tengamos más pulseras, más anillos o que sea lo que vamos a dividir o a organizar en nuestro organizador En este caso es para bisutería pero bueno, cada quien pues lo que tenga que organizar, ¿verdad? Aparte de que todo fue muy sencillo, no tenemos que sacarle medidas al corcho ni nada de eso Solamente tenemos que hacer tiras y ya conforme vayamos haciendo las tiras usted va a ver que si quiere un compartimento grande La deja así, si no la podemos recortar Y usamos una como, por ejemplo, esta que queda un compartimento mucho más pequeño Y para esto necesitamos el silicón caliente En el caso de la tela con el plástico podemos utilizar el silicón frío y resulta muy... Bueno, bueno Práctico Bueno, bueno Y... Ahí está No sé, para los hombres que podrían poner aquí también en ocasiones que la pulsera, etcétera Hacerlo un poco más masculino para el reloj La herramienta Oye, o para todo esto, no sé, el control de la tele también luego podríamos hacer un organizador Sí, luego ya sabe que tenemos el control del cable, el de la tele, el del DVD, el del Blu-ray, el del VHS Oye, y todos los cargadores Los cargadores del celular El chico, el grande, el portátil, el no sé qué y no sé cuánto También podemos hacerlo, obviamente, en un estilo masculino O bien para la herramienta también Sí Lo hacemos un poco más grande porque de estos podemos encontrar, pues, de todos los tamaños Igual ahí lo podemos hacer, este, con algo amarillo y dejamos el corcho ahí Que también el corcho hace que se vea más de batalla, ¿no? Exactamente El producto Y esto también puede ser, pues, una buena actividad para hacer en la tarde, no sé, el fin de semana Que en ocasiones tenemos más tiempo para, pues, sentarnos a... A convivir en familia, que se ha perdido esa sana costumbre Porque no hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo vas con eso? Aplique, señora A lo mejor usted entre semana no puede hacer las cosas junto con nosotros Pero, ¿qué le parece si pone a los niños los fines de semana y entre toda la familia y arman? Toda una nueva decoración de la casa Mire, aquí ya está el corcho pintado Combina o no Combina o puedes hacer el contraste también con, no sé, el azul O teníamos otros colores atractivos Ese puede ser la separación, pero todo puede ir... Y mira, aquí ya les enseñaste este corcho que está forrado La verdad, se ve muy bien Pues, ¿qué les parece? Es un toque distinto y siempre darle, pues, esta parte creativa No sé, ponerles un poco de nuestra imaginación Para eso es este espacio creativo Y si les parece, vamos a ver el paso a paso Para el organizador de bisutería Debemos introducir la tela en cada espacio del organizador Para hacer las subdivisiones podemos utilizar Pedazos de corcho de diferentes tamaños Que bien podemos pintar o forrar con la misma tela Pues, terminamos y estamos seguros que usted lo puede hacer mucho mejor Claro, y a la luz de la vela, muy romántica Vemos y recordamos lo que hicimos este día Esta linda mañana tuvimos, primero, este almohadón O cojines o almohadillas, como a usted le guste llamar, decoradas Nuestra vela reciclada para esa cena romántica Y, por último y no menos original, este separador o organizador de bisutería Te voy a regresar las cosas Un par de collares que... Ahora me toca que cortes una flor de tu jardín y un regalito, ¿no? Yo ya le mandé portabelas y cuadritos, etcétera, etcétera Te prometo que para el otro yo te traigo un regalo Así que, señora, escríbanos a No olvide darle me gusta a esa página de Facebook También lo puede encontrar por ahí Y, pues, nos vemos la semana que entra Así es, siete y media de la mañana Y, por supuesto, once y media aquí en TVC ¡Feliz fin de semana! ¡Bye, bye, bye!